Hola, mi nombre es Katherine Fernández, soy de Ecuador, contador público de profesión. Me inspiró a tomar este curso profesionales de mi país, que ya lo habían tomado y realmente cumplió con mis expectativas. El desarrollo de todo el curso de Derecho Tributario Internacional es muy enriquecedor. Los casos prácticos que realizamos permiten tener una idea clara y de alguna manera contribuyen en nuestros conocimientos.